Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y a continuación les voy a ofrecer un par de sugerencias que les pueden resultar muy útiles cuando decían realizar transacciones de compra o de venta, transacciones de inversión o transacciones de trading la primera de ellas es como podemos nosotros llegar a la conclusión de que estamos ante un cambio definitivo en la tendencia de los precios, la segunda de ellas hace referencia a como tomar la decisión concreta de realizar, de ejecutar una transacción de compra en los mercados con el fin de beneficiarnos del probable inicio de un nuevo movimiento alcista cuando nosotros venimos o cuando el gráfico o cuando cualquier activo viene de un largo movimiento bajista en algún momento del tiempo encontrará demanda, en algún momento del tiempo encontrará compradores la forma en la cual nosotros podemos visualizar fácilmente que estamos encontrando soporte que estamos encontrando compradores es a través de sucesivos movimientos de repetición movimientos de repetición de precios que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten en algún momento después de los precios repetirse, repetirse y repetirse de encontrar soporte y también de encontrar resistencia lógicamente este movimiento de los precios se conoce como un movimiento horizontal y lento o como un movimiento lateral, como una lateralidad seguramente después de un movimiento de lateralidad si es una zona de compra definitiva para este gráfico de precios en algún momento los precios nos ofrecerán una ruptura por arriba de la zona de resistencia que ya hemos calculado con anterioridad los precios romperán por arriba de esta zona de resistencia probablemente será un movimiento alcista vertical y rápido como nosotros podemos llegar a la conclusión de que este es un movimiento alcista vertical y rápido porque sencillamente los precios pasan de cotizar a este mínimo que podríamos decir o que podríamos poner como ejemplo un precio de 5 dólares o de 5 euros y pasan rápidamente a cotizar por ejemplo a un nivel de 7 dólares o de 7 euros lógicamente si los precios pasan de 5 dólares o de 5 euros a cotizar rápidamente a 7 dólares o a 7 euros este es un gran cambio porcentual en los precios y será producto de un movimiento alcista vertical y rápido pero nosotros debemos entender los movimientos alcistas verticales y rápidos como un movimiento de volatilidad este gran movimiento en los precios lo debemos entender como volatilidad nosotros debemos saber claramente como nos podemos beneficiar de la volatilidad seguramente después de un movimiento alcista vertical y rápido los precios volverán a encontrar vendedores y seguramente volverán a encontrar vendedores hasta la zona de resistencia sobre la cual ha ocurrido la ruptura anterior muy probablemente después de visitar esta zona de resistencia volveremos a encontrar compradores y volveremos a visualizar un movimiento alcista vertical y rápido un movimiento alcista con una gran volatilidad tenemos una primera señal de volatilidad y ahora tenemos una segunda señal de volatilidad muy probablemente estamos ante un definitivo cambio en la tendencia de los precios los precios dejaron de ser bajistas comenzaron a ser laterales y ahora estamos probablemente seguramente ante el inicio de un nuevo movimiento alcista ante esta situación la pregunta es ¿cómo calculo el nivel? la zona óptima de compra a través de la cual una operación de compra a través de la cual intentaremos beneficiarnos del inicio de este nuevo movimiento alcista y a través de la cual intentaremos explotar toda la tendencia alcista que acaba de comenzar sencillamente o simplemente nosotros lo que deberíamos hacer es trazar una línea recta una línea recta a través de los sucesivos mínimos mayores ¿por qué mínimos mayores? este mínimo es un mínimo porque es producto de este retroceso y es mayor porque este mínimo este nivel de precios está ubicado en un nivel superior al mínimo anterior este mínimo está ubicado en un nivel superior de precios al del mínimo anterior trazamos una línea recta a través de estos sucesivos mínimos mayores ¿qué vamos a hacer? ¿o para qué nos va a servir esta línea recta? los precios después de una fuerte volatilidad intentarán regresar al promedio los precios intentarán corregir intentarán regresar al promedio y seguramente sobre esta línea recta que nosotros la debemos entender como una línea de tendencia o como una línea de soporte muy probablemente sobre esta línea recta los precios volverán a encontrar compradores ¿qué quiere decir esto? que si los precios encuentran demanda justo sobre la línea de soporte justo sobre la línea de tendencia este retroceso será una oportunidad de compra y a partir de aquí todos los retrocesos serán oportunidad de compra ¿cómo podríamos llegar a la conclusión de que este nuevo movimiento alcista ha fallado o ha finalizado y esto ¿cómo nos podría llevar a la conclusión de que debemos tomar la decisión de ejecutar el stock loss? simplemente si los precios rompen por debajo de la línea de soporte en ese momento esta tendencia muy probablemente habrá finalizado habrá cambiado definitivamente habrá encontrado suficientes vendedores como para volver a mostrar debilidad y después de esta ruptura seguramente visitará la primera resistencia que es esta que calculamos aquí visitará la primera resistencia y de ocurrir una ruptura por debajo de esa resistencia que ahora es un soporte si ocurre una ruptura por debajo de este soporte definitivamente será una figura de continuación bajista un ejemplo de lo que acabo de explicar es la acción de Ecopetrol Ecopetrol es una compañía petrolera que tiene operaciones de exploración y de explotación de hidrocarburos en Colombia sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Valores de Nueva York a través del sistema de ADRs Ecopetrol al igual que todas las compañías petroleras a escala global ha sido fuertemente golpeada por la caída en los precios del petróleo específicamente desde el año 2014 o incluso desde el año 2012 finales del año 2012 cuando sus acciones cotizaron a máximos históricos calculados en 65 dólares con 79 centavos a partir de enero del año 2013 Ecopetrol nos ofrece un fuerte movimiento bajista un movimiento bajista que como acabo de mencionar es totalmente coherente está totalmente correlacionado con la caída en los precios del petróleo movimiento claramente bajista un movimiento bajista que se prolonga hasta inicios del año 2016 ahora mismo Ecopetrol nos está ofreciendo un fuerte repunte alcista un repunte alcista que nosotros podemos denominar como vertical y rápido esta es una fuerte recuperación sobre todo si nosotros hacemos los cálculos del cambio porcentual desde los mínimos alcanzados a mitad de enero del año 2016 hasta los máximos de corto plazo alcanzados el anterior viernes 4 de marzo de 2016 si nosotros calculamos la diferencia porcentual desde los mínimos de enero de 2016 desde los mínimos alcanzados en enero de 2016 hasta los máximos de corto plazo hasta este momento alcanzados el anterior 4 de marzo el anterior viernes 4 de marzo de 2016 si nosotros calculamos ese cambio porcentual obtenemos una recuperación del 67% prácticamente del 68% este es un movimiento alcista vertical y rápido ahora con mucha frecuencia muchos inversionistas y muchos traders especialmente novatos observan este repunte drástico en los precios observan este repunte e inmediatamente se sienten lo suficientemente atraídos inmediatamente se sienten lo suficientemente emocionados como para tomar la decisión de comprar como para tomar la decisión de entrar al mercado Ecopetrol nos ha ofrecido un cambio en los precios desde los 5 dólares con 20 centavos hasta los actuales 8 dólares con 71 centavos muchas personas esperan este fuerte cambio en los precios para tomar una decisión de compra sin embargo les debo hacer la siguiente sugerencia probablemente estamos ante un cambio definitivo en los precios en este cambio en Ecopetrol que como mencioné anteriormente muy probablemente está fundamentado está altamente correlacionado con el fuerte cambio positivo en los precios del petróleo tanto en su referencia West Texas que es la referencia de negociación en Nueva York como en su referencia Brent que es la referencia de negociación en la bolsa mercantil de Londres este cambio positivo en los precios de las acciones de Ecopetrol está fuertemente correlacionado con el cambio positivo en los precios del petróleo pero aquí tengo que hacer la siguiente sugerencia esto es y esto lo he comentado en anteriores videos tutoriales y esto lo saben muy bien nuestros asistentes al seminario cómo invertir en bolsa para no expertos y cómo invertir en el mercado forex cuando nosotros observamos un movimiento alcista del tipo vertical y rápido como en este caso en esta situación en particular estamos ante un cambio definitivo en la tendencia de los precios ¿qué quiere decir esto? que probablemente estamos ante el inicio de un definitivo nuevo movimiento alcista en los precios sin embargo un movimiento alcista del tipo vertical y rápido nosotros lo tenemos que entender como una volatilidad la volatilidad siempre muy probablemente en la mayoría de las ocasiones en la mayoría de las circunstancias gráficas y técnicas que nosotros enfrentemos en los mercados los movimientos del tipo vertical y rápido como en este caso muy probablemente intentarán regresar hacia el promedio ¿qué quiere decir esto? que después de un fuerte movimiento alcista seguramente le seguirá un retroceso profundo en los precios un retroceso profundo que probablemente no será suficiente para cambiar la actual tendencia alcista de los precios pero que nosotros si estamos lo suficientemente educados si sabemos cómo enfrentar esta coyuntura de corto plazo en los mercados podremos utilizar un retroceso en los precios para entrar en este nuevo movimiento alcista a través de una operación de compra como podremos calcular fácilmente el nivel de entrada el nivel al cual muy probablemente retrocederán los precios para volver a tomar impulso alcista simplemente nosotros deberíamos dibujar una línea recta a través de los sucesivos mínimos mayores vamos entonces a dibujar una línea recta a través de los sucesivos mínimos mayores observen que hasta este punto el inicio de este movimiento alcista ha sido organizado y ha sido lento sin embargo a partir de aquí el movimiento alcista empieza a tomar velocidad y nos ofrece este impulso del tipo vertical y rápido por lo tanto aquí tenemos una determinada velocidad una lenta velocidad y aquí tenemos una elevada velocidad aquí podemos trazar una línea recta a través de estos dos puntos de apoyo este es un primer punto de apoyo y este es un segundo punto de apoyo y ahora deberíamos trazar una segunda línea recta cuando los precios toman velocidad aquí el gráfico es diferente aquí las circunstancias gráficas y técnicas son diferentes de las que observamos hasta este momento entonces aquí volvemos a trazar una línea recta esta línea recta que implica es una línea de tendencia es una línea de soporte esta línea de soporte para que nos sirve para calcular de una forma más fácil para calcular de una mejor manera el punto hasta el cual los precios muy probablemente retrocederán para volver a encontrar impulso entonces los precios probablemente retrocederán desde los actuales 8 dólares con 70 centavos hasta el nivel de 7 dólares con 74 centavos los precios muy probablemente retrocederán hasta este nivel pero también muy probablemente podrían romper este nivel podría ocurrir una ruptura desde el nivel de 770 y ocurrir una ruptura buscar profundidad hasta el soporte principal calculado en 682 los precios primero podrían visitar esta línea de soporte calculada en 773 pero también muy probablemente podrían buscar profundidad hasta el nivel de 684 este es el soporte clave observen que justo en este nivel de 684 o 689 los precios anteriormente han encontrado demanda los precios anteriormente han encontrado soporte desde nuestro punto de vista desde el punto de vista gráfico y técnico muy probablemente justo en este nivel de congestión justo en este nivel que estoy marcando ahora mismo muy probablemente en ese nivel calculado entre 684 y 689 muy probablemente en este nivel los precios volverán a encontrar compradores los precios volverán a encontrar demanda justo como lo estoy dibujando en este momento y muy probablemente por lo tanto esta será una gran oportunidad de compra esta será una gran oportunidad de compra porque estaremos aprovechando estaremos beneficiándonos de este fuerte retroceso para entrar en este nuevo movimiento alcista que es lo que probablemente ocurrirá a continuación seguiremos dibujando esta línea de soporte los precios volverán o intentarán volver a ganar altura y a partir de allí a partir de esta fuerte volatilidad esto es una volatilidad a partir de esta fuerte volatilidad seguramente volverán a encontrar vendedores nos ofrecerán un nuevo retroceso y ese nuevo retroceso será una nueva oportunidad a un precio superior para volver a entrar al mercado que es lo que yo sugiero los precios primero nos ofrecerán este retroceso para retar para verificar para certificar que este es un definitivo nivel principal de soporte si los precios rompen por debajo de este primer soporte seguramente buscarán profundidad hasta el soporte principal y aquí deberemos tener mucha atención deberemos prestar mucha atención porque si los precios vuelven a encontrar compradores de la forma en la cual la he descrito anteriormente si los precios vuelven a encontrar compradores aquí deberemos efectuar una compra que no deberá ser mayor a los 2.500 dólares o a los 3.000 dólares y esperar el repunte seguramente el repunte ocurrirá hasta un nivel superior al del repunte anterior tendremos beneficios sobre esta segunda compra y tendremos también beneficios sobre esta primera compra seguramente los precios volverán a retroceder aquí tendremos la oportunidad de realizar una tercera compra y así sucesivamente podremos beneficiarnos del inicio de este nuevo movimiento alcista esta es apenas una de cientos de situaciones en las cuales nosotros debemos tomar decisiones a partir del análisis técnico y a partir del análisis gráfico nosotros enfrentamos múltiples desafíos cuando realizamos transacciones de inversión o realizamos transacciones de trading nosotros debemos estar capacitados para enfrentar estos desafíos nosotros debemos estar calificados para tomar decisiones en medio de una crisis bursátil en medio de una expansión bursátil en medio de una catástrofe bursátil o simplemente en medio de una coyuntura gráfica y en medio de una coyuntura técnica o fundamental de los mercados cuando nosotros invertimos o hacemos trading lo más importante es lo que tenemos en la cabeza para tomar decisiones lo más importante son las variables y las herramientas que utilizamos para tomar decisiones lo más importante es la forma en la cual combinamos el uso de herramientas técnicas gráficas y fundamentales para tomar decisiones lo más importante es como nosotros controlamos nuestras emociones cuando tomamos esas decisiones cuando nosotros somos inversionistas y traders estamos arriesgando dinero dinero que nos ha costado mucho esfuerzo y mucho tiempo conseguir por lo tanto cuando nosotros tomamos la decisión de invertir o de hacer trading en los mercados con el objetivo de acercarnos a nuestra libertad financiera cuando nosotros tomamos esa decisión de arriesgar nuestro dinero en los mercados estamos arriesgando algo muy valioso estamos arriesgando la semilla de nuestra libertad la semilla de nuestra prosperidad por lo tanto lo más importante cuando comenzamos a invertir es lo que tenemos en la cabeza y lo que tenemos en la cabeza ya que apenas estamos comenzando no será producto de la experiencia apenas estamos comenzando lo que tenemos en la cabeza para tomar decisiones de riesgo en los mercados depende de nuestra educación por lo tanto cuando comenzamos a invertir y cuando comenzamos a hacer trading la variable más importante que nosotros debemos tener en cuenta la inversión más importante que nosotros debemos hacer cuando comenzamos a invertir no es invertir la inversión más importante es en nuestra educación financiera la inversión más importante es aquello que metemos en nuestra cabeza para tomar mejores decisiones para arriesgarnos para crecer nuestro capital y para acercarnos todos los días hacia nuestras metas y para acercarnos todos los días hacia nuestra libertad la forma en la cual yo acabo de explicar primero sobre un gráfico y después sobre la plataforma de trading esa es la forma en la cual están desarrollados nuestros seminarios el seminario como invertir en bolsa para no expertos el seminario como invertir en el mercado forex el seminario como evitar pérdidas graves en los mercados y el seminario como invertir con cépedes o como invertir con instrumentos derivados nuestros seminarios todos están desarrollados a través de la pizarra una explicación gráfica detallada con plastilina sobre la pizarra y su aplicación práctica su aplicación sobre el terreno en distintas situaciones gráficas técnicas y fundamentales utilizamos la pizarra y utilizamos la plataforma de trading para que aprendas a tomar decisiones de compra para que aprendas a tomar decisiones de venta para que aprendas a tomar mejores decisiones para que aprendas a controlar tus emociones para que aprendas a calcular el tamaño correcto de tu apalancamiento para que aprendas a ponerte metas para que desarrolles una nueva mentalidad para que te pongas metas cada vez más ambiciosas para que puedas prosperar en un negocio que es muy difícil pero que si lo aprendes a hacer bien puede generarte prosperidad puede generarte libertad y puede generarte muchas cosas atractivas para tu vida esa es mi invitación mi invitación es a que te eduques mi invitación a que no ahorres dinero en tu educación mi invitación es que entiendas que la primera la más duradera y la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es en la educación financiera a partir de allí podrás construir un imperio si te lo propones si tienes educación si tienes disciplina si te aprendes a enfocar si aprendes a tomar decisiones así que hasta pronto ¡Gracias!